El olor fuerte, lo respiramos, lo venimos, lo miramos, la caña lo esperamos El sistema, que estamos entornando, es el mismo, que nos están fixando Si nos returamos, seguimos tu juego Te retiras, como eres, mientras también te levantas El olor fuerte, lo respiramos, lo que vivimos, lo que miramos, seguimos tu juego En cuanto a mentiras, lo que te levantas, lo que te levantas, lo que te levantas Lo que te levantas, lo que te levantas Camina juntos, queremos a México despertar Desde Tijuana hasta Chiapas, señores, la lucha es contra el poder Desde Tijuana hasta Chiapas, señores, la lucha es contra el poder No somos todos, señores, nos faltan 43 No somos todos, señores, nos faltan 43 Este gobierno corrupto, señores, nos quiere desaparecer Este gobierno corrupto, señores, nos quiere desaparecer